¡Machucalo! ¡Da lo mejor de ti! ¡Dale muñequita! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala! ¡Ay, ay! ¡Ay, de! ¡Da lo mejor de ti, eh! ¡Machucalo, machucalo! ¡Machucalo, machucalo, machucalo, mami! ¡Machucalo, mami! ¡Que lo bailes Pedro! ¡Que lo bailes Pedro! ¡Machucalo, nena! ... ... ... ... ... ... y ¡Fuera, fuera, fuera, fuera del momento! Parece peruana, ¿eh? Parece peruana, en serio, ¿sabes?